En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal amigos, amigas? Una vez más con ustedes entrando a sus hogares para que conversemos de medicina, de la despojemos de tantos mitos que puede tener y cuando decimos mitos son cosas que no son verdad, son cosas que la gente inventa, que si el mal de ojo, que si el sapo para la culebrilla, son cosas inventadas porque eso no tiene ningún tipo de sustento. Leyendas son a veces cosas que sí son interesantes y que pueden tener verdad, como por ejemplo tomar agua de manzanilla o agua de arroz que tiene sus indicaciones pero que le puede servir para una diarrea. Y entonces son en parte leyendas porque las diarreas todas no se quitan porque usted tome agua de arroz. Pero entonces nuestro programa intenta despojar de todas esas cosas y hablar de la medicina, diríamos, basada en evidencia. En el programa pasado tuvimos al doctor Luzbel Jiménez, Luzbel Jacob Jiménez, él es médico cirujano, traumatólogo, graduado en la Universidad de Zulia y especializado en la Universidad Central de Venezuela, Miguel Pérez Carreño, traumatología y ortopedia. Es también abogado, magíster en educación superior, locutor, historiador miembro del Centro Nacional de Historia, investigador y docente. O sea, imagínense que tenemos aquí una estrella, como les dije la pasada vez. Y precisamente, bienvenido doctor. Muchas gracias, siempre es muy grato estar aquí compartiendo contigo. Y bueno, entonces ya el doctor se puso para enseñarnos muchas cosas y entonces le presentaba un caso de un amigo y me dice que su mamá tiene una fractura de la pelvis. Pero no es una fractura de la pelvis y vamos a diferenciar qué es lo que es pelvis desde el punto de vista de la anatomía, de lo que se entiende en traumatología, para que entonces le pongamos el nombre correcto y porque las indicaciones, manejo y tratamiento son diferentes. Por ejemplo, doctor, empezamos con una diapositiva, doctor Luzbel Jiménez, que nos está mostrando qué es la pelvis. Entonces usted nos lo define, por favor. Es correcto. La pelvis, justamente como se ve en la imagen, ¿verdad? El hueso ilión, que es el de arriba, el agujero obturatriz que está formado por varios huesos, el ígion, el ilión, y la unión de los dos huesos en la parte delantera, en el pubis. El pubis, sí. Eso también es una patología muy frecuente, después de un traumatismo, que es una diastasis del pubis. Ahí están mostrando algo, por lo menos lo que está pegado al hueso sacro, que es la continuidad de la columna atrás. Hay una unión, esa unión se puede separar, ¿verdad? Sí, correcto. Una luxación sacroiliaca. Ahí se ve una raja, sí. Pero esas son lesiones de pelvis, que son muy distintas a la lesión de cadera. Cuando hablamos de lesión de cadera, estamos hablando específicamente de la articulación coxofemoral, es decir, del techo que le hace el acetábulo, la cabeza femoral del fémur y toda esa parte que corresponde a la zona del cuello y hasta más o menos. Ahí se ve más o menos, ahí está mostrando. Lo más importante que el doctor nos estaba informando es que ese cajón, esa cosa que le da a uno la forma de la parte baja de lo que se llama la pelvis. Correcto. Estaba por ese cajón. Y luego a ese cajón encaja, valga la redundancia, un hueso que se llama el fémur, el hueso más largo de nuestro muslo. Es la cabeza femoral. Eso no tiene nada que ver con lo que se llamaría fractura de la pelvis. Pélvis es el cajón, pero otra es otra cosa. Es correcto. Es cadera, es fractura de la cadera. Cuando hablamos de cadera, hablamos de la articulación coxofemoral. Ok, el fémur pegado a la pelvis. A la acetábulo, correcto. Así es. Entonces ahora, vamos a hablar entonces, entendido eso, vamos a hablar de fracturas de la pelvis, es decir, de la caja. Y entonces eso es algo que puede suceder en una caída de cualquier persona, llámese joven o llámese edad. Claro que las personas de edad tienen una razón, ¿verdad, doctor? Claro. Si se caen sentados, les puede producir una fractura de la pelvis, ¿no? Claro, claro. Porque tienen los huesos frágiles, pero nunca es una fractura tan grave que pudiese ser como la de un accidente de tránsito. Claro. Hay una deformidad completa de la pelvis. Hay inclusive, entrada del cuello, de la cabeza femoral a la zona pelviana, con lesión de vísceras, etcétera, etcétera. ¿Se puede dañar la vejiga? Sí, como no, absolutamente. Lesión de vejiga, lesión de uretra, lesiones de ase intestinales. Ah, gracias. Pero esto se trata de las lesiones o fracturas, o luxofracturas de la pelvis, ¿verdad? Una, les mencionaba hace un pocos minutos lo de la diastasia de la pelvis, que es que cuando se separan los huesos. Huesos que están normalmente unidos y articulando. Sí, sí. A través de una unión elástica, así, a través del ligamento. Eso se corrige. Hay que corregirlo porque el paciente queda con dolor y dificultad para la marcha. Claro, pues yo me imagino. Si uno se pisa un dedo, se rompe una falange, es un dolor. Creo que uno de los dolores más intensos considerados son los dolores de las fracturas. Sí, ¿cómo no? Ajá, como es un infarto, como es un cólico nefrítico, por ejemplo. Pero una fractura, yo me imagino una fractura en la pelvis, porque uno tiene que sentarse, uno tiene que levantarse, tienes que evacuar apoyado en tu pelvis. Sí, hace unos años el tratamiento de esas fracturas eran obviamente conservadoras. La medicina ha ido evolucionando y se hacía lo que se llamaba la maca pélvica, es decir, métodos conservadores. Pero actualmente existen tutores externos que se colocan del hueso a hilo a un hueso a hilo, hace una maniobra de... Bueno, vas a hablar de eso porque es algo muy, muy interesante, porque no necesariamente hay que entrarle de golpe con una cirugía a una fractura de la pelvis, que es algo serio, ¿no? Bueno, ya regresamos, amigos, vamos a una pausa y volvemos a conversar con el doctor sobre eso y sobre una fractura que, por ahí tengo el nombre, que consiste en que por un esfuerzo que puede pasar a un joven, o sea, nos aclara si eso es posible, se suelta un músculo que está pegado a la pelvis, desgarra el hueso y entonces puede provocar una cosa seria que está también considerada como fractura. Bueno, ahorita regresamos y el doctor nos lo aclara. Inicio del espacio publicitario. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Y si se le daña la bolita que te articula allí a la pérdida? Eso es lo que se daña. Entonces. Bueno, hay que colocar una prótesis parcial de cadera. Si no se ha lesionado el acetábulo, una prótesis parcial de cadera. Es decir, se utiliza el sombrerito del organismo que no se ha lesionado y se le cambia el componente de tipo femoral. La cabeza redonda. La cabeza redonda. Con su tallo que va dentro del canal medular. Allí, eso que está mostrando allí, ¿qué imagen es esa? Es una prótesis total de cadera. La prótesis. Es decir, que ahí se utilizó el sistema de cambiar tanto el acetábulo, la parte de arriba, si se le colocó su componente acetabular y la prótesis de cadera que está engranada en ese acetábulo. Y si está por el medio del canal medular. En el canal medular, sí. Oye, eso debe quedar muy sólido y muy bien. Completamente. Y la hay cementada y no cementada. Ya prácticamente las no cementadas, las cementadas ya casi no se utilizan. No obstante todavía, pero significa la no utilización de cemento quirúrgico, metilmetacrilato. Que eso se mete dentro del canal antes de colocar el tallo de la prótesis. Para que se pegue. Eso en dos minutos se convierte en una piedra. Una pega loca. Una pega loca, sí. Así es. Eso sigue siendo fracturas de la cabeza, del cuello del fémur, etc. Entonces queda claro para ustedes, amigos televidentes, que la fractura de la cadera, que es eso que estamos viendo, no es la fractura de la pelvis. Sí, son dos cosas completamente distintas. Totalmente diferentes. Claro que una fractura ahí te puede involucrar a donde ensambla la cabeza del fémur, en esa cavidad que es parte de la pelvis, lo que el doctor dice acetábulo, ¿no dice usted, doctor? Sí, correcto. Y entonces, claro, ya es una fractura también de la pelvis. Claro, y ahí vienen las distintas clasificaciones, si es en la cabeza, fratura capital, si es por el de abajo de la cabeza, subcapital, si es en el trayecto del cuello, transcervical, si es en la zona pertrocante, etc., etc., ¿no? Claro, si hay una, no sé hasta dónde es una verdad, es una leyenda, no es un mito porque tiene certeza, pero dicen que cuando una persona de edad se cae y se fractura, eso es de toda la vida, se cae, se fractura y se acuesta, ahí le queda poquito tiempo. ¿Por eso sigue siendo así ese criterio? Lo que pasa es que hay una cantidad de factores, hay una costura de tipo multifactorial. Un paciente adulto, un adulto de 85 años, acostado en una posición donde se están acumulando las secreciones, ese paciente se va a complicar, él está trabajando en su mínimo metabolismo, ¿verdad? Lo ideal sería intervenir ese paciente cuanto antes. Vamos a un corte y entonces nos comento un poquito más de eso porque realmente es como deprimente, ya la gente como que ve que es automático, ya mi padre se cayó, mi mamá se cayó, se fractura a pelvis y vamos a ir arreglando, hacer la despedida y no, resulta que una serie de factores va a ir donde entra la ortopedia y la fisioterapia, ¿verdad? Claro, correcto. Ya regresamos, amigos y amigas. Inicio del espacio publicitario. ¡Gracias! ¡Gracias! Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Continuamos conversando en este tercer bloque con el doctor Luzbel Jiménez, traumatólogo ortopedista, y entonces estamos conversando sobre lo que significa una fractura, sobre todo para un adulto mayor, de la pelvis. Estamos hablando que además que es dolorosa, la van a inmovilizar también por el mismo dolor, más que vamos a darle medicamento de dolor porque resulta que tiene los riñones complicados, no le pueden dar esto, aquel. ¿Cómo está eso, doctor, esa dinámica? Realmente la estadística, si tiene alguna idea, si de cada 10 que se caen y se fracturan, de verdad se mueren 8 casi enseguida. Bueno, mira, todo va a depender obviamente de las condiciones generales del paciente. Un paciente que está provisto de hipertensión, diabetes, etc., etc., un adulto multifactorial, ese paciente va a estar más complicado. Pero el paciente, generalmente toda esta fractura de cabeza, de cuello, de fémur, etc., ocurre en ese grupo etario, en pacientes mayores de 80 años de edad, de 90, de 100, eso no ocurre. Claro, sí puede ocurrir en pacientes de 25 años, un paciente que va a un vehículo de 25 años y tiene un traumatismo, un choque y pega la rodilla al tablero, ese fémur inclusive puede fracturar el acetábulo, etc., etc. Pelvis y fractura de cadera. Sí, correcto, pero eso no es lo usual. Lo usual de esto es que el grupo etario de este tipo de fractura ocurre en pacientes de edad avanzada. Y ese paciente, mientras se opera más rápidamente, no va a tener ningún tipo de complicación. Repito, siempre y cuando las condiciones de él como tal lo permitan. En términos generales, ponle que si es un paciente relativamente sano, lo que tiene es edad, debería estar caminando a los dos meses máximo de una operación de cadera. Bueno, un paciente al cual se le coloca una prótesis, eso se llama artroplastia parcial de cadera, cuando no se cambia el acetábulo o artroplastia total de cadera, eso está diseñado para que al tercer día máximo, él está caminando. En los dos meses, porque es lo que significa dos meses en una cama. No, 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 al tercer día está caminando. Claro, la cuestión de la herida, el dolor, pero de resto, eso está diseñado para que él camine. El temor que se me puede volver a fracturar ese camino. No, 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 eso. Oigan eso, eso es muy importante. Sí, eso es muy importante porque el paciente tiene que ganar su confianza y explicarle, por supuesto, que tú puedes caminar. Que no se va a volver a fracturar, porque eso está bien consolidado, bien sólido, la estructura. Sí, sí, eso está diseñado para eso. Pero sí existe la posibilidad de que se, a lo menos por debilidad, por osteoporosis. Claro, un paciente que tiene una patología de base, una patología, una osteoporosis, hay muchas patologías que tienen debilidad generalizada del obeso, ese paciente es distinto. Es decir, hay que protegerlo mucho más. Sí, leí por ahí que la diferencia entre una fractura, fractura que estamos hablando, y una fractura grave, la gravedad significaría que de repente tengo una herida, como usted dijo, doctor, al comienzo, de órganos blandos dentro de la pelvis. Y un sangramiento que no se detiene, de repente, una cosa... Claro, hay que corregir la parte desangrada, la parte de partes blandas. Y eso significa que abordar abdomen como una operación abdominal. Sí, sí, correcto. Y queda el resto de la parte ósea para después. Generalmente se hacen dos equipos, de equipo de cirujano blando y equipo de cirujano óseo. Se puede hacer dependiendo de la compleja del caso, no se puede establecer que es un patrón para todos los casos, pero se puede establecer dos equipos y se puede sacar en un solo tiempo quirúrgico. Las últimas imágenes que están apareciendo para los efectos de nuestros amigos televidentes son de lo que estamos insistiendo, que la fractura que se llama de cadera, es la que se ve allí, o sea, donde hay alteraciones que tienen que ver con la articulación del fémur, que es el hueso largo, con la caja, que es la pelvis. Sí, la articulación coxofemoral. Ahí están precisamente, eso estaba viendo, que son en la... como emergencia ponen eso, un cinturón pélvico, eso es como una férula, diríamos, ¿no? Sí, sí. Se están sospechando una fractura de pelvis. Sí. Ahí aparece. Eso se están sospechando una diastasis de la síntesis del pub. O sea, se están sospechando que se separaron los dos huesos ilion. Porque son dos huesos que forman el cajón. Sí. Están pegados uno derecho, otro izquierdo. Correcto. Entonces, se utiliza... hace mucho tiempo utilizaba lo que se llamaba la hamaca pélvica. Colocaban al paciente suspendido en una especie de hamaca. Y le pusieron como unos tornillos. Esos tornillos van al hueso. Esos van al hueso, sí, correcto. A la broma. Sí. Y quizás, bueno, le están inmovilizando... Bueno, ya hablan de fractura pélvica, ¿no? Pero tengo la impresión que están hablando más de una fractura de cadera. Sí. Porque sigue la confusión, que la gente piensa que algo que ataca ahí al fémur y al cuello es una fractura de pelvis. No, no, eso no es pélvica. Eso es fractura de cadera, específicamente. Entonces, doctor, con respecto a su experiencia, ¿usted trabaja en alguna área más específica de la traumatología o trabaja en todo eso? Bueno, en la traumatología en general, porque realmente ya yo tengo ya 42 años de servicio, ¿verdad? He estado así como bajando un poco la guardia porque me dedico a tantas cosas, a la lectura, a la escritura, a la cuestión de los libros, al ejercicio del derecho, etcétera, etcétera. Entonces, he estado tratando de organizar todas mis cosas porque todas las cosas las... ¿Me estás esperando demasiado...? Sí, sí. Bueno, en estos momentos la profesión está bastante decaída en todas las especialidades. También es verdad, la cirugía... Sí, en todas las especialidades. Pero bueno, ya nuestro país tomará su rumbo como debe ser y todos pues volveremos a tener la actividad que teníamos en otros tiempos. Claro, claro. Además es lógico que después de cierto tiempo, porque yo he visto, yo soy oftalmólogo, entonces nuestros instrumentos son pinzas muy pequeñitas, microscopios, pero cuando uno entra a una cirugía de traumatología, que no le voy a explicar cuál es porque el doctor sabe, uno lo que oye es cierra, se parece que entrar a una carpintería, taladro y instrumentos de este tamaño. Son las mismas herramientas. Sí, es increíble ver una operación de traumatología y uno dice, ¡cúnchale! ¿Pero cómo estaría ese paciente el otro día? Pero como todo es una cirugía arreglada, no es como uno se imagina. No, no, para nada. La anestesia es una cosa excelente. Entonces, doctor, usted está trabajando, creo que nos anunció, ya cuando se ve este programa, debe haber pasado su actividad de jornada que debe haber hecho en la clínica Paragonal. Sí, sí, cómo no, cómo no. La clínica Paragonal, la jornada de ortopedia, bueno, ha sido muy exitosa por fortuna y bueno, sigamos trabajando en todo esto. Entendemos que ortopedia va como hacia la solución de la consecuencia, a ayudar la consecuencia. ¿Ya lo operaron? Entonces, ¿es que usan un zapato especial o un cinturón? Sí, es el tratamiento de lesiones, de trastornos musculoesqueléticos de niños, de adolescentes y trastornos en la marcha de todos esos niños. Ya, ya, claro. Y traumatología es fractura, es ya otro... Sí, sí, correcto, correcto. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Saben que lo encuentran en la Paragonal. ¿En qué teléfono, doctor? Creo que está apareciendo en el cintillo. Sí, 0424-378-8643. Entonces, yo estoy en la orden en la clínica Paragonal, en el consultorio, al lado del banco de sangre. ¿En las mañanas? En las mañanas, de 8 a 11 de la mañana. Correcto. Y de acuerdo a lo que hemos resuelto hoy, aprendimos una serie de cosas, doctor. Creo que ustedes también la hayan aprendido. Cualquier comentario que quieran hacer sobre este programa o alguna sugerencia a través del correo electrónico que ven allí en pantalla, urbinavi17, urbinavi17, arroba gmail.com y por el celular, whatsapp o mensaje, 0414-3333, siempre es claro que no es un terminal, ni un terminal como era que había antes que uno jugaba un trío, pero no es que era. Bueno, 333-0642, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Bueno, mucho gusto, Nelson. ¡Gracias! ¡Gracias!